Hola, buenas noches, soy Cire, tal vez algunos me conozcan u otros no, he decidido hacer este video porque quiero pronunciarme a los ecuatorianos y ecuatorianas, quiero pedirles perdón por cada referencia que dije hacia ustedes y de su cultura, también quiero pedirle perdón a cada venezolano y venezolana, sé muy bien que nada de lo que haga va a cambiar lo que ya sucedió y nada de lo que diga cambiará mi vida, acepto mi error, acepto que no me hay las consecuencias o lo que este podría cargar y pensé que ahora todo está en mi contra y el día de mañana salga y sea señalado por muchos, seguiré viviendo, pero de todo corazón estoy arrepentida y nuevamente les pido perdón, quiero hacer un énfasis acá y es que este es un país de oportunidades donde los sueños y los anhelos son acobijados y también quiero darles las gracias a cada amigo ecuatoriano y a cada amigo venezolano que en mi momento de aflicción me brindó su apoyo, me brindó su ayuda, no obstante también quiero darles a entender que un video no define a una persona, pero un video en las manos equivocadas puede causar muchos daños, también debemos tener en cuenta que somos humanos y como somos humanos no somos perfectos y cometemos errores por lo tanto y de verdad nuevamente reintegro lo que he dicho y estoy arrepentida, les pido perdón porque sin querer causé un daño muy grave y de verdad, perdóname. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!